Hola muchachos que tal, hoy vamos a ver como podemos configurar el FL Studio para poder realizar un Loop Recording con nuestro MPK Mini. Empecemos. En el Channel Rack tenemos configurados ya los instrumentos que utilizaremos durante el cover. En primer lugar tengo un FPC plugin que me permite administrar los samples y asociarlos con los pads del MPK Mini. En segundo lugar estoy usando cuatro sonidos que conforman el lead. Los agrupo con el Plugin Layer o Capa para que suenen a la vez. El bajo compuesto por dos sonidos. Y el segundo que sonaría así. Y finalmente la voz. Empecemos con el Plugin FPC. Bien, tenemos un nuevo proyecto. Vamos a agregar el Plugin FPC. Como podemos observar ya carga con samples predefinidas. Lo que queremos hacer es vaciarlo. Vamos a Presets, Empty. Y ahora podemos agregar nuestras propias samples. En mi caso yo los tengo en el escritorio. Simplemente arrastro y suelto al Browser de FL Studio. Voy arrastrando y soltando la posición en la que deseo tocarlos. Haría falta algo y es asociar los pads con el Plugin. Lo hacemos de la siguiente manera. Map Knows for Entire Bank. Y vamos presionando los pads en el orden en el que deseamos asociarlos al Plugin. Eso sería para el Banco A. Y estamos listos para tocar con los pads. Tenemos un nuevo proyecto en el que ya he cargado los cuatro sonidos que voy a utilizar para el lead. La mayoría está creado con Serum y Silent. Individualmente suenan de la siguiente manera. Bien, lo que queremos es que todos estos sonidos suenen a la vez cuando tocamos el MPK Mini. Agregamos un plugin Layer. Vamos a desplazarlo con Alt y el cursor. Abrimos el plugin. Vamos a seleccionar con clic derecho los sonidos que vamos a agrupar. Y posteriormente damos clic en Set Children. Y estamos listos. Ok, ya tenemos configurado nuestro FPC para tocar la percusión con los pads. Tenemos nuestra capa o Layer para tocar los cuatro sonidos del lead. He agregado los dos bajos que también son presets en Serum. Y finalmente la voz. También un preset en Serum. Para este cover en particular vamos a usar 100 BPM y vamos a activar el metrónomo. Vamos a activar el conteo para que nos dé tiempo para empezar a grabar. Vamos a activar el Blend Recording que nos permite ir agregando notas cada vez que empieza el bucle o loop. Y finalmente la opción de Loop Recording. Antes de empezar vamos a seleccionar los compases o Bars que en este caso van a ser 8. Y para ayudarnos vamos a activar la cuantización en Step. Preparamos nuestro Channel Rack. Oprimimos el botón Record o Grabar y estamos listos. X. 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 X Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.